Música Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de auxiliar administrativo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Este viernes 24 de enero han tomado posesión de sus cargos como funcionarios de carrera los 12 nuevos auxiliares administrativos que obtuvieron sus plazas a finales del pasado año 2019 en un proceso selectivo que correspondía a la oferta de empleo público de 2018 en la que se contemplan 38 plazas. El objetivo de esta convocatoria ha explicado el alcalde Miguel Ángel Gallardo es consolidar los puestos de trabajo y mejorar aún más el servicio que los empleados públicos prestan a los ciudadanos. Colaboración que siempre se ha tenido por parte de los sindicatos. Este grupo de funcionarios, el mayoritario de esta convocatoria de 12, va a venir a complementar el resto hasta 38 plazas que a lo largo del año se van a sacar, ha dicho el alcalde, para conseguir así una mayor estabilidad y también que se contribuya a la mejora del servicio que se presta a los ciudadanos. El alcalde les ha pedido que mantengan siempre el compromiso firme, un compromiso de servicio público y de dedicación a los demás. Lo que les pide, ha dicho, no es otra cosa que lealtad a la institución que representan, dándolo mejor de sí mismos y siempre teniendo como principal objetivo a los ciudadanos. También les ha señalado que la estabilidad en ningún caso puede significar estacionarse. Hay que seguir avanzando y contribuir también a su desarrollo profesional. Mi felicitación a todos los trabajadores y trabajadoras que en el día de hoy, o a partir del día de hoy, sois funcionarios de esta casa. Felicitación también, por supuesto, a vuestras familias, a vuestros padres, a vuestras madres, a vuestros hermanos, a vuestros abuelos, si algún abuelo hay, a vuestros hijos, a vuestras hijas. Hoy no solamente es un día importante para vosotros, sino para todas las personas que os quieren, porque saben que con el nombramiento del día de hoy, también llega la estabilidad en el empleo y, por lo tanto, también el proyecto de vida se consolida de alguna u otra forma en el ámbito laboral. Todos, prácticamente, excepto Guadalupe, conocéis la casa, habéis trabajado en ella. A Guadalupe le doy especialmente la bienvenida, aunque ya irás descubriendo que es una casa donde, además de compañeros, encontrarás amigos con los que poder no solamente trabajar, sino compartir momentos. La vida no solamente es trabajar, sino también poder compartir momentos con los demás. Lo que os pido no es otra cosa que lo que acabáis de prometer, que es lealtad. En este caso, la fórmula oficial, lealtad, lógicamente, como puede ser de otra forma, al jefe del Estado y a la ley de leyes, que es la Constitución española, pero lealtad también a la institución que representáis, de la misma forma en como lo habéis estado haciendo hasta ahora, que es dando lo mejor de vosotros mismos, trabajando con intensidad, sabiendo que los verdaderos responsables de que todos y cada uno podamos estar aquí, unos como funcionarios, otros como personal eventual, otros como personal laboral, son los ciudadanos y ciudadanas a los que tenemos que prestarles servicios con calidad, servicios que, en definitiva, nos demandan, pero que también les corresponden. Y a nosotros, a todos y cada uno de nosotros, nos corresponde hacer ese trabajo que les redunde en bienestar como ciudad y también como familias, como ciudadanos, como personas. Ese es lo único que os pido, que sigáis trabajando con la misma intensidad, porque la estabilidad en ningún caso puede significar estacionalidad, estacionarse. A partir de ahora no os podéis estacionar, sino que debéis seguir caminando en ese principio de trabajo leal a los ciudadanos y ciudadanas y, en definitiva, os deseo el mayor de los éxitos profesionales. Cuando, por parte del Gobierno que presido, decidimos hacer una oferta de consolidación de empleo, que no ha sido sencilla, era porque entendíamos, primero, que nuestro ayuntamiento tenía una alta inestabilidad en el sentido de que se habían ido jubilando compañeros vuestros y no se habían repuesto en las plazas como funcionarios. Eso no da estabilidad ni es bueno para la Administración. Y decidimos, la pasada legislatura, abordar el tema, coger el toro por los cuernos, como se suele decir, y sacar una oferta de empleo público de 38 plazas de funcionarios. Vosotros sois los primeros, el grupo primero, también los mayoritarios, sois 12 en total, pero todavía no hemos terminado con el compromiso adquirido, que era sacar esas 38 plazas. Nos quedan 26 que iremos cumpliendo a lo largo de todo el año 2020 y que significará que nuestra plantilla sea una plantilla más estable y, por lo tanto, de mayor calidad. Mayor calidad en el empleo para todos y cada uno de vosotros, pero mayor calidad también para los ciudadanos, para los administrados, porque ellos verán que esas caras a las que se tienen que dirigir y vosotros sois, por el puesto que os corresponde, de las primeras personas que suelen ver los ciudadanos, pues sean personas comprometidas, personas que, en definitiva, trabajan por el bien común.